de la educación, de lo primero que se cultiva en casa, principios y valores, después decimos no, ¿qué le están ofreciendo en las instituciones educativas, en los colegios, qué les están enseñando? Sorpresa, hablemos de pronto de la educación sexual, si se están hablando los temas con claridad como se debe o estamos poniéndoles apellidos o adornos a un tema que hoy en día los adolescentes hablan abiertamente. Pero aún hay otro protagonista y es la sociedad, el Estado. No es que el Estado será que sí tiene políticas públicas con relación a esto, ¿será que sí está implementando ciertos decretos que puedan regular todos estos temas a nivel de sociedad? Queremos que ustedes respondan y hoy queremos también agradecer la visita de nuestras invitadas y empezamos con la señora Yolanda González, madre de familia. Mucho gusto, buenos días. Bienvenida. Gracias. Está con nosotros también Angie Sonfía Chaparro, estudiante del grado undécimo, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy buenos días. Porque ustedes igual los estudiantes vienen siendo protagonistas, queremos que también nos cuenten, se abran un poco y nos digan qué piensan alrededor de este tema. Y nos acompaña Alba Ruth Díaz, trabajadora social y orientadora del colegio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar este tema con preguntas. Quisiera que cada uno pues diera su punto de vista alrededor de esto. Y para antes de iniciar, hicimos una pregunta a los adolescentes. Quisimos saber qué opinan ellos, qué está pasando en el mundo de ellos con relación al tema de los embarazos. Y esto fue lo que nos encontramos. En parte del adolescente y también de la sociedad, creo. de la sociedad, es falta de cultura. Una pregunta bastante compleja. Creo que de los padres, de la educación, de los mismos adolescentes que se informen primero. Pues de los padres. ¿Por qué no le ponen atención ahorita? Porque ahorita, no sé, es una etapa muy difícil. Pues también a veces es porque no nos orientan bien. O sea, no tenemos la confianza con los padres de hablar más que todo el tema de sexualidad. O sea, entonces por eso también pienso yo que a veces también cometemos ese error de quedar pues en embarazo tan temprana de edad. De las mujeres adolescentes, porque pues si ellas no se cuidan de su adolescencia, no sé, como con preservativos o cosas así, pues por eso llevan a embarazos no deseados. Se dice que en Colombia, según un estudio de las Naciones Unidas, el 17.4% de adolescentes entre 15 y 19 años están embarazadas o ya son mamás. A esto por eso queremos hacer énfasis y hoy que está también con nosotros un adolescente, escuchamos, no, que no hay comunicación fluida con los padres de familia, no nos hablan como a temprana edad sobre esos temas. ¿Qué piensas tú? Pues mira, o sea, yo creo que todo viene desde casa, como tú lo dices, y es la falta de relación, de confianza que nosotros como hijos tenemos con los papás, ¿sí? Es un tema que no se le puede dar la espalda porque es un problema social. ¿Por qué? El embarazo lleva ciertas consecuencias, ¿no? Empezando en la salud de la joven, ¿sí? Segundo, la deserción escolar. Es un problema, o sea, para uno como joven, terrible. ¿Terrible por qué? Es la vida de uno mismo, ¿sí? Entonces, pues, un bebé implica ciertas responsabilidades en la parte económica, en el tiempo. Entonces, pues, yo creo que es una etapa que sí se debe vivir, pero con decisión, ¿sí? Porque también la mala toma de decisiones conlleva a esto, ¿sí? Saber pensar, un proyecto de vida. ¿Yo qué quiero para mi futuro? ¿Un bebé me va a dar lo que yo quiero? O sea, ¿me va a llevar a mis sueños? ¿Yo puedo cumplir mis metas? O todo a su tiempo, ¿no? Ayer veía en un video que grababa el presidente Juan Manuel Santos en su oficina, le hacía un youtuber reconocido en el país y él tenía sobre su mesa unos zapatos, un par de zapatos. Y le preguntaron, bueno, pero, presidente, ¿usted por qué tiene eso en su escritorio? Él decía, porque cada vez que alguien viene, me dice, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no ha hecho lo otro? Y que él decía, póngase en mis zapatos. Y yo ahora me quiero poner en los zapatos también de los padres de familia. Porque generalmente estos temas de sexualidad es un tabú, es difícil, en mi época no me hablaron, yo como lo abordo con mi hijo, ¿será que si le hablo muy temprano, de repente entonces comienza una actividad sexual también muy joven? Yo me pregunto esas cosas y no sé qué pasa también por parte de la mente de los padres de familia. Bueno, la base fundamental de todo ser humano es la familia. En este momento los padres nos estamos escudando en que el colegio es el que debe hacer partícipe de la situación que debe empezar en casa. Nosotros no estamos dando el inicio conceptual para una formación a futuro. No les estamos dejando firmar metas, no les estamos dejando ser ellos para poder desarrollarse como debe ser. Debemos dar los principios, el afán de vivir, el afán de la cirugía, el afán de la belleza, el afán, los papitos que traen niños a este mundo no tienen el afán de enseñarles cómo debe hacerse la vida, de qué forma debe llevarse la vida. El consejo, la charla, muchas veces se los dejamos a la abuelita, a los abuelitos, y ellos tienen el tabú de que si les hablan de sexo se van a frustrar, van a hacer niños problemas, ellos no se meten porque la vergüenza no los deja. Eso básicamente es lo que está sucediendo ahorita. Muy bien. Ya saben que nuestras líneas están abiertas para que ustedes también opinen sobre este tema en el cual veíamos grandes cifras de donde el 50% de los adolescentes al parecer ya inició una vida sexual. Así que es momento de que usted tome reflexión sobre este tema en casa. Pero doctora Alba, la señora Yolanda mencionaba algo muy importante y es que los padres de familia al querer evadir el tema, porque no saben cómo abordarlo o porque les da pena. Delegan esta responsabilidad a las instituciones, pero ¿qué pasa en ellas? ¿Será que también tienen toda esa responsabilidad? No. Como decía Yolanda, la señora Yolanda, nosotros en nuestra institución educativa hacemos comunidad y comunidad educativa quiere decir que nos repartimos la responsabilidad. En el proceso educativo estamos siempre de la mano tratando de llamar al padre de familia a que también sea formador, porque ellos tienen un gran peso que es la responsabilidad económica y de crianza, pero en el colegio les hacemos siempre la invitación a que vengan al colegio a las escuelas de padres, que son unos espacios donde se brindan herramientas para fortalecer esa labor de padres que no es nada fácil y nadie enseña a ser papá. Pero entonces de la mano con el colegio es la invitación a que entre maestros y padres nos unamos para llevar a cabo esa labor de formación y de fortalecimiento. ¿Qué piensan con respecto a esa cátedra? Yo creo que en el colegio tuve una materia o dentro de una materia estaba el tema de educación sexual. Eso sí, yo creo que lo pasaron dos o tres clases y listo, paso rápido. Pero ¿qué pasa ahora con el tiempo de hoy en día? Con los adolescentes que están tan curiosos que la señora de Holanda decía quieren vivir todo como más rápido y uno dice, Dios mío, ¿dónde les pongo el freno? Nosotros vemos el proceso formativo precisamente como eso, como un proceso. No es esperar a que el adolescente llegue a la edad donde tenga todas las preguntas sino empezar desde la base desde primaria nosotros empezamos a fortalecer esos pensamientos frente al cuidado de sí mismo frente a valorarse, quererse a sí mismo cuidar su cuerpo, llevar una vida saludable dentro de eso también el chico va desde pequeño sabiendo su propio valor y queriéndose a sí mismo y fortaleciendo ese proceso de toma de decisiones. Muy bien. Bueno, también sondeamos a las personas que iban caminando por ahí y les quisimos preguntar también a ellos sobre qué opinaban respecto al tema del embarazo en adolescentes. Vamos a ver qué consultaron y qué respondieron en la mañana de hoy. Parte de la educación que le damos a nuestros hijos desde pequeños o sea, no los orientamos bien sobre temas de sexualidad que son un poco de tabú en la familia entonces como miedo a los papás de darles esa información a los hijos. Pues creo que los padres porque no tienen tiempo para hablar con ellos y de pronto decirles cómo cuidarse o sea, no sean las niñas porque hay niñas ya de 13 años que ya están embarazadas y uno como mamá como papá uno debe tener más responsabilidad de estar más pendiente de lo que hacen y con quiénes andan. La responsabilidad de los embarazos en adolescentes es de la cultura y la educación que le dan los mismos padres a los adolescentes y la información que se le da a ellos en un momento indicado. Muchas veces de la misma sociedad ¿Por qué? Porque la sociedad permite que los medios de comunicación exhiban novelas a veces poquito casi pornográficas ¿Sí? Hay mucho excisionismo uno sabe si la persona las niñas creen que la vulgaridad es muy parecida a la elegancia y la elegancia y la vulgaridad son muy diferentes entonces el hombre por la vista y la mujer por el oído. La mujer y el hombre ¿Por qué no se cuidan? Pues de los padres porque no están pendientes de sus hijos. Bueno, esos son los diferentes comentarios que nos encontramos al momento de preguntarles sobre el tema pero tenemos un televidente en línea Luis, buenos días. Muy buenos días ¿Cómo amanecieron? Muy bien ¿De dónde nos llamas? De la zona norte de Bucaramanga. Bueno, cuéntanos ¿Cómo ves este tema tan álgido en nuestro país? Bueno, a ver uno de los más grandes temas es donde se acabó la interactividad de los padres hacia los hijos eso de los derechos humanos extorsionó toda la educación de los hijos le quitó mucha potestad a los padres ya un padre no puede reprender a un hijo porque le llegan los derechos humanos le llega el bienestar familiar le llega todo entonces los hijos y las hijas más que todos se están pasando a ese tema vea, por ejemplo en las casas uno aquí como presidente de junta se da cuenta de que los hijos en la casa barren hacen aseo hacen todo lo que se manda en la casa y lo cumplen pero en los colegios hay una liberación no hay una docencia de vigilancia que esté pendiente de los hijos y acudir a los padres en cualquier anomalía que se vea muchas veces estaban los docentes el problema mire yo quisiera que por medio de este medio de ustedes ojalá ahí estuviera caracol estuvieran todos que dificultad hay en que un policía se nombre como docente como en las épocas mías hombre en los colegios se va a ver una inquietud muy pasible un policía docente en la mañana como me tocó a mí y en las tardes un soldado docente esa es una de las bases que ustedes deben de pelear ustedes como medio de comunicación si de verdad trabajan ustedes por una comunidad por un pueblo por un país ustedes deben de comunicar eso un policía docente en cada institución muy bien Luis pues es una de mis más grandes inquietudes excelente opinión ahí estaremos pues también socializándola la traeremos a cotación aquí para debatir en nuestro programa más adelante bueno yo le quiero preguntar ahora sí a Angie también sobre eso que decía el televidente ¿crees tú que el hecho de tener novelas películas donde de repente pues esté mostrando mucho más abierto el tema de la sexualidad puede influir en que ustedes quieran explorar mucho más? pues de pronto sí pero o sea como lo digo todo va en la casa así y los papás le dicen bueno mire esto es lo que pasa está en la naturaleza o sea usted vino al mundo para crecer reproducir y morir entonces pero como le digo toma decisiones o sea siempre toma decisiones qué es lo que yo quiero para mi proyecto de vida entonces sí influye pero uno puede sí puedes elegir qué ves y qué no ves dependiendo también de la educación que le dan a uno los padres hay otro tema y es que cuando nosotros somos adolescentes y si de pronto no hablamos este tema con los padres de familia lo hablamos con las amigas qué piensas tú al respecto de esto pues depende de las amigas que tengan y como hayan formado también a sus amigas porque si hay un grupo de niñas en que una es la mala influencia y sí venga no no nos tenemos que dejar influenciar ¿por qué? porque como le digo todas tenemos metas yo creo que todas las personas tienen objetivos claros y tienen que luchar por ello ¿sí? o sea ¿qué es lo que yo quiero? lo que lo repito proyecto de vida muy bien doctora Albarut ahí sí quería preguntarle de repente cómo manejar estos temas porque si bien hablábamos de que en casa de pronto yo sí cultive principios valores en mi hija pero pues ella siempre va a estar expuesta a otras personas alrededor que pueden llegar o no a influenciar en ellas ¿cómo poder manejar esto? es muy importante que los padres de familia fortalezcan la comunicación que abran esos espacios para que el niño desde pequeño pueda hacer preguntas pueda expresar lo que siente hacerle ese acompañamiento que el chico sienta la cercanía del padre la confianza porque tú lo decías cuando no existe ese vínculo fuerte ese lazo el chico va a buscar de todas maneras la información o va a buscar resolver su inquietud y no va a ir a una fuente primaria que puede ser su padre su madre un familiar cercano que le pueda orientar sino va a buscar a sus pares y muchas veces pues los padres están viviendo la misma situación entonces si desde pequeño yo le fortalezco esa confianza y le digo al niño me puedes preguntar puedes contarme cómo te sientes pues el niño cuando esté en el proceso ya de la adolescencia va a buscarme a mí como referente a mí si soy padre en ese momento muy bien bueno vamos a ir también contestando ahí comentando este tema con los televidentes Javier buenos días bienvenido muy buenos días gracias bueno cuéntanos tu opinión te escuchamos no pues yo desde hace muchos años estoy viendo este programa y siempre pues ya tengo mis hijos grandes ya salieron ya de más de 22 años siempre he comentado lo mismo yo pregunto por qué se presentan estos embarazos en las personas en las personas que no son de las religiones cristianas o sea me explico yo miro mucho y analicé cuando estaba en la crianza de mis hijos en la formación de ellos no tuve mujeres solo varones pero yo miraba mucho y decía las mujeres cristianas las adolescentes cristianas uno no las ve embarazadas es muy poco o no pues yo nunca vi nunca vi en iglesia cristiana mujeres embarazadas yo no practico ninguna religión pero analizaba eso entonces no sé si de pronto la influencia de la falta de valores religiosos de la falta del temor a Dios haya influenciado en esto desde cuando se creó pues el libre la libertad de expresión la libertad de culto todo eso entonces pienso que eso puede ser no sé una inquietud que me causa a mí siempre me ha causado nunca se ha hecho de pronto un análisis de ese tema no sé qué influencia una adolescente cristiana a una adolescente que no sea cristiana ese es mi punto de vista gracias ojalá si nuestro televidente tiene algún estudio que nos pueda dar mucho más credibilidad en esto porque eso puede ser una percepción de una persona más no sabemos si se está basando en un estudio si depende o no la religión quisieran ustedes decir algo con respecto a lo que comentó el televidente pues yo sí creo que la religión no influye en muchas cosas influye el núcleo familiar que está totalmente descompuesto en este momento es algo que todos le tiran la pelota por decirlo así al otro tienen el hijo abuelita críemelo abuelita tengamelo tengo que hacer tengo que producir porque si no no le puedo dar lo mejor a mi hijo se trata de parar cinco minutos analizar para poder continuar no actuar por impulso yo sé es como tomar también mucho más conciencia de que si trabajaba por uno el 100% cuando hay hijos es el 200% y eso pues ya es responsabilidad señora Yolanda ¿cuántos hijos tienen? tengo tres hijos varones bueno y cuénteme usted cómo le fue en esa experiencia o cuando uno de ellos le llega y le dice mamá tengo novia te presento una amiga me estoy enamorando me gusta tal persona y uno dice ¿qué hago? bueno de todas maneras lo que retribuye en todo es la confianza siempre le dejemos depositado junto con mi esposo la confianza a mis hijos mi esposo les ha hablado por lo claro él les ha dicho su mamá es el centro es una mujer es lo principal y el respeto no podemos llegar a la calle si no respetas a la mamá no vas a respetar a las mujeres en la calle en este momento mi hijo mayor ya también tiene un hogar y tiene un bebé supremamente hermoso él ya trae unos principios una responsabilidad desde casa y en casa usted también le habló del tema digamos de métodos de anticoncepción de todo ese tema sexual que tal vez surge a ellos o fue su esposo ¿quién se le dio esa tarea? en este caso mi esposo tomó como la vocería él decía pues son varones si hubiese habido una niña le había quedado más fácil decirle las cosas pero en este caso somos varones entonces él tomó la vocería al respecto de decirle a los hijos vamos a hacer esto hay que hacer esto con responsabilidad en este momento todavía tengo un joven adolescente de 14 años y la tarea continúa la tarea continúa yo recuerdo que mi abuela antes nos decía a nosotras cierren las piernas cierren las piernas ustedes tómense su tiempo tranquilas no haya fan y desde ahí comienza pues la educación y como se viene de tiempo atrás vamos a recibir a Pedro un televidente en línea buenos días muy buenos días laurita usted como siempre tan bonita muchísimas gracias mire el comentario es el siguiente primero que todo que estoy totalmente en desacuerdo con el señor que llamó hace poquito hablando diciendo que que las niñas que sean cristianas no se embarazan y eso es totalmente no estoy de acuerdo con eso porque yo digo que eso falta es todos esos embarazos de jóvenes es por la falta de confianza de hablar los padres con los hijos y los hijos con los padres el entorno social la misma educación en los colegios pero nunca porque tengan una religión X eso no tiene nada que ver porque para no entrar en contraposición con el señor pues eso es totalmente relevante caso de lo que se ven allá en las iglesias cristianas de pastores que abusan de las menores eso es todos los días muchas gracias Laurita gracias a ti Pedro por participar por eso yo hacía la aclaración que era una opinión de un televidente que hubiésemos querido un estudio o es válido que alguien comience a indagar o estudiar si la religión tiene o no que ver en este tema o en esta problemática también a nivel mundial seguimos hablando de este tema y también nos encontramos en la investigación con que el embarazo en adolescentes se presenta tres veces más con más frecuencia en estratos bajos que en estratos altos ¿qué piensan ustedes? Angie que la vi también pues mira o sea yo creo que si tiene que ver porque digamos ponemos por ejemplo un caso que la mamá tenga bajos recursos una madre cabeza de hogar que tenga que trabajar el 200% en su vida como tú lo decías y no tenga tiempo para sus hijos mamá y la falta de confianza la falta de vínculo ¿sí? entonces eso conlleva al adolescente a preguntarle a los amigos a hacer sí lo que le plazca a él ¿sí? entonces eso pues para mí es para ti es vale ¿por aquí qué dicen? pues los jóvenes en este momento salen no tanto por el estrato sino por el afán de mirar quién me da la información ya que mi mamá no tiene el tiempo y en este momento la educación es el ciber lamentablemente es la tecnología yo soy de las que pienso y le digo a mis hijos que entre más tecnología más estupidez y eso todo el exceso es malo el exceso es malo no hay parámetros no hay reglas no hay nada y ellos ya en este momento en cualquier punto en cualquier cuadra en cualquier esquina el internet es libre para todo no les tienen como un enfoque a lo que van a hacer o a lo que van a ver y eso lleva a que no tanto el estrato sino el afán de ellos querer avanzar como el que está arriba y no saben que avanzar de esa forma es malo a futuro es malo o sea es mirar que hace el otro pero yo quiero superar yo quiero ser mejor que el otro yo también les digo a mis hijos y a los jóvenes hombre no es querer ser yo es querer ser mejor que el que veo al frente mío y todo se puede todo se puede lograr bueno pues yo les puedo compartir yo he sido orientadora en diferentes comunidades de diferentes estratos y lo que ha dicho Sofía y la señora Yolanda tienen parte de razón pero también es importante que los patrones culturales y los ideales también son diferentes quiero decir con esto que cuando tuve oportunidad de trabajar con una comunidad de un estrato socioeconómico de menores posibilidades económicas como tal me encontré con que el mayor ideal de algunas niñas en estos estratos es ser mamá y o sea y es el valor que le da de ser mamá y no lo ven como un inconveniente sino ese es su ideal entonces también por el acceso a la educación a otras a otras relaciones pues cada uno valora ¿sí? Entonces pues nosotros lo vemos como una cifra preocupante pero estando con ellos en la comunidad ellos no valoran Se encuentra con otras cosas uno también ¿no? Sí, en algunos casos Además que de hecho hoy en día no solo a los a los adolescentes de estratos bajos se dejan solos de estratos altos también porque los papás todo el tiempo por fuera cortan comunicación no tienen tanta interactividad con los hijos y también se empiezan a dejar estos vacíos tanto así que para ir concluyendo nuestro tema que es bastante amplio nos encontrábamos en estos estudios que también tenía que ver mucho la violencia intrafamiliar entonces que el adolescente encontraba conflicto en casa que la única forma de salir era decir no, me voy a buscar una persona un novio me embarazo y salgo de casa porque esa es la única forma o de repente el hecho de tener la ausencia de padre durante su desarrollo la motiva de repente a buscar esa figura paternal fuera y comienza también a tener digamos relaciones con personas mucho más mayores que ellas y demás realmente eso va para otro debate yo sí quise volverlas a invitar me gustó mucho también la forma de manejar el tema de Angie porque dijo algo muy importante y era también lo que le pasaba al estudiante ella decía tendría que salir del colegio cambia también su parte física pone en peligro también la salud de un adolescente porque no ha terminado tal vez de desarrollarse y por eso quisimos preguntárselo a un médico especialista en el tema en el día de hoy bueno desde el punto de vista médico desde que una mujer tiene menstruación técnicamente hormonalmente está apta para un embarazo ya que de pronto sea una nena muy pequeña ponle tú unos 9 11 años que están descritos obviamente su cuerpo no está adaptado para recibir un nuevo cuerpo en su interior de entrada es un embarazo de alto riesgo es un embarazo que tiene que ser seguido por un ginecólogo de forma estricta y idealmente por un grupo de alto riesgo precisamente para evaluar todos los cambios que va a presentar esta persona con los cambios hormonales que genera su embarazo bueno así que en conclusión hablar con los padres hablar con los docentes conozca a las amigas los amigos desde ese espacio que es muy muy importante en materia de adolescencia muchísimas gracias por habernos acompañado hoy gracias a ustedes